Desde el primer día que se lanzó la alerta por coronavirus en el estado, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, preocupada por la salud de sus estudiantes y personal docente, formó la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia de Coronavirus COVID-19, integrada por expertos en materia de infectología y epidemiología. Esto con el firme propósito de analizar y recomendar medidas sanitarias. Así lo informó el profesor investigador titular de la UAP, Campus Tehuacán, Francisco Valderas. Se formó una comisión que se llama Comisión COVID y tenemos una persona que dirige toda esta comisión y se juntó un comité de expertos para estar, una, cuidando a la población universitaria, ya sean docentes y alumnos, personal administrativo y otra precisamente a los alumnos. Uno de los mecanismos que tomó es que sigamos dando clases de manera virtual. Algunas otras estrategias que la UAP ha generado para que los alumnos continúen expandiendo sus conocimientos en medio de la pandemia es la adquisición de plataformas virtuales de aprendizaje. Ha pagado plataformas virtuales exclusivas para la universidad, donde tenemos capacidad de almacenaje ilimitado. Tenemos una dirección general de bibliotecas virtual impresionante, donde podemos encontrar la información que nosotros queramos y nosotros como docentes alimentamos nuestras plataformas virtuales, estos espacios virtuales de aprendizaje que ya teníamos que estar competentes todos los docentes para estar alimentando con toda esta información. Ahora hay tantísima información en el mundo y solamente ir organizando y hacer que al alumno le llegue el conocimiento y aparte damos clases de manera sincrónica o incluso por las mismas cuestiones secundarias de la epidemia, pues hacer que al alumno le quede grabada las clases. Es claro que para la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la salud es una prioridad. Por ello, se recomienda seguir prestando atención a las recomendaciones sanitarias que emiten las autoridades. Y mientras se hace una pausa en las actividades presenciales, se han dispuesto de nuevos espacios como los virtuales para continuar obteniendo conocimientos y reflexiones. Para TV y Radio Puebla, informó desde Tehuacán, Juan Pablo Ramírez.